que onda soy diego lobs bienvenidos a un nuevo vídeo más en el vídeo de hoy ustedes van a decidir mi día que voy a desayunar que voy a hacer que ya la la ahorita pues es temprano vamos a ver qué es lo que soy uno usted lo van a decir lo van a decidir tras las encuestas de instagram si no me siguen síganme diego l o pp z está todo junto así me encuentran vamos a ver qué es lo que pues desayuno entonces ustedes van a decidir estaba en el sol pero está muy hecho el sol entonces estaba como que así y pues no me veían entonces aquí está más padre se ve la playita todo eso pues vamos a ver qué pasa y a ver qué eligen que haga y ustedes van a decidir mi día la primera encuesta en mi instagram fue que desayunar si colonial o mexicano y esto fue lo que decidieron como vieron en la encuesta de instagram pues todos prefirieron que fuera el desayuno bueno el mexicano estuvo muy muy rico de verdad gracias y pues ese fue el que me comí y ahora vamos a continuar con la siguiente historia como pueden ver la segunda encuesta en instagram fue tomarme un fondo de cerveza o de agua y iba ganando de cerveza por eso fue de cerveza bueno como acaban de ver votaron porque me tomé un fondazo de cerveza vamos a abrirla y pues a darle bueno vamos a continuar a ver qué es lo que votan ustedes por instagram no sé qué más se me ocurra bueno ahorita ya se me ocurrió lo de la del desayuno que fue casi casi al despertar ahorita lo de la cerveza espere bueno ahorita ya hice lo de la cerveza y el desayuno vamos a ver qué continúa y qué pasa posteriormente como pueden ver la siguiente encuesta fue que bailamos yo y mi hermana scooby dupapa o twerk y como están viendo ganó scooby dupapa y ahora vamos a ver nuestro gran baile la siguiente encuesta fue si intentaba bailar el swiss swiss challenge de katie perry en la playa y la mayoría dijo que sí entonces esto pasó el hace mucho calor creo que al parecer si me salió un poquitín o tal vez más o menos pues en la encuesta que les puse en instagram como ya les había dicho al inicio del vídeo me iban a hacer como hacer cosas y que iba a pasar en el día y esto fue uno el swiss 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 challenge o no sé cómo se diga bueno pues vamos a continuar con el siguiente a ver cómo pasa y así como se estarán dando cuenta estoy poniendo retos en mi instagram o sea aquí mismo o el siguiente como reto lo que voy a hacer ustedes decidirán si lo hago o no pongo en la playa ale muller y un corazón saben que ale muller es una actriz que es como mi crush pero me sigue en instagram y le puedo mandar el mensaje pongan si quieren que lo ponga y se lo mando por dm o no la mayoría dijo que sí y esto fue lo que pasó esta es la imagen que le iba a mandar a ale muller y pues si se la mandé y esto fue todo lo que pasó solamente me contestó un corazoncito pero bueno es ganancia porque me contestó pues bueno aquí concluye el vídeo ya hice todos los retos todo lo que puse en las historias de instagram ya lo hice ya vieron todo cómo fue lo de ale muller ya vieron pero bueno espero les haya gustado mucho 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 este vídeo en el vídeo de las 50 cosas sobre mí bueno 56 sabrán por qué me pongo de este lado de este lado de eso en donde grabo normalmente eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho denle like suscríbanse recuerden seguirme en mi instagram diegolops.diegoloppz pues eso es todo espero les haya gustado mucho el vídeo suscríbanse denle like y mis redes sociales al final del vídeo y en la descripción bye y sigan viendo youtube